Rompos las aceras en cada traspiés ¿Qué haces? Ya ves, me siento tan bien cuando no me ves Hacer mi función, calcando mi piel en trozos de babel Montar las baldosas de mi habitación Cruzan mi semblante en alguna ocasión Ganas de abrazarme a la sin razón Si todo lo que miro me dice que no, que es de tu vida Me alegro de verte solo como nunca, solo como siempre Despelleja un corazón en las zarzas de mi voz Y me mata el mismo sol que a ti te alumbra Y dibujo con mis manos en la mañana temprano Tus ojitos en el techo Y se rompen los cristales en mi pecho Y pienso en los dos al compás de datos Tan mal no lo he hecho, me voy a cagar en Dios Tú lo sabes bien, qué le voy a hacer Si no me hacen caso mis pies Solo queda contentarse con los restos Comerse los huevos por todos aquellos que beben a morro De ti, de tus besos, morirse un poquito Con tanto silencio, cerrar las cortinas Buscar otro aliento Despelleja un corazón en las zarzas de mi voz Y me mata el mismo sol que a ti te alumbra Y dibujo con mis manos en la mañana temprano Tus ojitos en el techo ¡Gracias! 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 Despelleja un corazón en las zarzas de mi voz Y me mata el mismo sol que a ti te alumbra ¡Gracias! Y dibujo con mis manos en la mañana temprano Tus ojitos en el techo ¡Gracias! ¡Gracias! Despelleja un corazón en las zarzas de mi voz Y me mata el mismo sol que a ti te alumbra ¡Gracias! Y dibujo con mis manos en la mañana temprano Tus ojitos en el techo Por lo bien que lo amas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!